Mi rol empezó en el exilio, yo llegué en 2017, pero en 2018 fui designado por el secretario general Luis Almagro para coordinar un grupo de trabajo que ha evolucionado una oficina para dar respuesta a la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Muchas veces la gente se confunde exactamente cuál es mi función, pero yo me debo a la secretaría general de la OEA. Y me parece tu pregunta, Neomar, muy pertinente, porque ¿cómo no haber un liderazgo afuera si hoy somos un país fuera de Venezuela? Hoy, lamentablemente, el régimen ha hecho que seamos un país fuera de un país. Hoy somos 6 millones de migrantes y refugiados venezolanos, donde, pues, por lo que nosotros hemos registrado desde hace 3 años, es la crisis de refugiados más grande en la historia del continente. Actualmente es la segunda más grande del mundo, solamente superada por Siria. Con la diferencia de que Siria tiene más de 10 años en una guerra convencional, y desafortunadamente de prolongarse la tiranía en Venezuela y las consecuencias que esa tiranía genera diariamente en Venezuela, en 2022 pudiésemos llegar a 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Es decir, el año que viene, si no hay un cambio, si no se desaloja el régimen, pudiese haber más refugiados venezolanos que refugiados sirios. Dicho de otra forma también, hoy hay el doble de refugiados venezolanos que refugiados afganos. Hay 3 millones de refugiados afganos, un país que ha pasado por 20 años en guerra. Hay 6 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Entonces, ignorar a quienes hoy de manera forzada estamos afuera es una torpeza. Y pensar que el país se va a reconstruir sin tomar en cuenta a quienes estamos esterrados sería de una altísima ingenuidad. A mí, si algo me genera plena confianza de lo que puede suceder en Venezuela, es el talento venezolano que hoy está en el destierno. La cantidad de venezolanos que hoy, a pesar de haber salido caminando y haberse lanzado el agua para llegar a una isla del Caribe, de haber tenido que llegar, como hacen muchas mujeres desesperadas, a dar a luz en Cúcuta o en Boavista, se han reinventado, han podido salir adelante, han podido aprender de lo que es lograr tus cosas por tu trabajo, por tu sacrificio. Y que esa ha sido la mejor moraleja de que el socialismo en Venezuela, como en muchas otras partes del mundo, no funciona. Para casa. Porque, como yo recuerdo, yo tuve la oportunidad antes del COVID de visitar cerca de 10 países en la región. Y hemos contribuido con más de 600 testimonios de inmigración forzosa presentados en la Asamblea General de la OEA, en el Consejo Permanente de la OEA, en la Asamblea General de Naciones Unidas. Testimonios incluso que pueden ser tomados en cuenta el día de mañana para la Corte Penal. Y uno de los testimonios que más me marcó era una muchacha muy joven, no tenía más de 25 años, tenía su bebé recién nacida, y la encontré en la ruta de los Camilandes, yendo al Páramo de Berlín, y me decía que ella no aguantó más el apagón en el año 2019, y salió del estado Cogedes. Ella vivía en un caserío a las afueras de San Carlos. Ella decía cuando empezaba esa ruta de caminante, ella tenía tres meses en Colombia, que, bueno, ella había decidido irse a otra ciudad, pero que en esos tres meses donde estuvo en un albergue, pudo ver que la luz costaba en Colombia, que el agua costaba en Colombia, pero que aún así funcionaban los servicios. Mientras que en Venezuela todo eso te lo daban gratis y no funciona. Entonces, yo creo que definitivamente hay un rol muy importante de liderazgo en el exilio. Un liderazgo, en primer lugar, para desalojar al régimen que está usurpando el poder. Un liderazgo que puede contribuir a la restitución de nuestras libertades, de la democracia, la separación y autonomía de los poderes públicos, del acceso a la justicia. Y un liderazgo que también puede tener un compromiso de reconstruir un país que va a estar en las cerizas. Hay que reconstruirlo en todos puntos de vista, en la seguridad, en la infraestructura, en la salud, en la educación, en la energía, en el medio ambiente. A mí me preocupa a veces cuando veo algunos líderes que dicen, estamos aquí, estamos en Venezuela, algunos se fueron. Yo no estoy en Venezuela, yo mejor dicho, yo no estoy afuera porque quiero. Tengo mi familia en Venezuela, tengo mis afectos todavía en Venezuela. Yo tengo cuatro años exiliados. Y yo no estoy en esta situación porque lo haya decidido. Fui forzado, después que ilegalmente fui instituido, inhabilitado y con un orden de arresto. Y tuve que pasar 35 días en clandestinidad y salir por una selva hasta llegar a Brasil. Y así como me pasó a mí, le pasó a Antonio Ledesma. Y en ese periodo, por cierto, 13 alcaldes fuimos ilegalmente destituidos, inhabilitados y con orden de arresto. Por eso yo me pregunto, ¿a qué se está jugando este domingo? ¿A qué se está jugando una elección donde bien sabemos no hay condiciones? Donde bien sabemos que un alcalde, un gobernador hoy no tiene ningún margen de maniobra. Y cuando bien sabemos que cualquier alcalde o gobernador que alce su voz va a quedar fuera del juego. Entonces yo creo que es muchísimo lo que se puede hacer. La historia de Venezuela y la historia de América Latina además está repleta de ejemplos. De muchos líderes que pasaron por ese desierto del destierro por muchos años. Pero que desde esa condición contribuyeron para que cayeran dictaduras en esos países. Para que acabaran conflictos armados. Y sobre todo para instalar gobiernos de transición, gobiernos democráticos que permitieran el desarrollo de esas naciones. Bueno, yo creo que puede pasar lo mismo con Venezuela y creo que puede ser una sincronización entre quienes hoy estamos en el destierro. Y quienes hoy están en Venezuela dando una lucha muy loable, como lo está haciendo Mara Corina, que sigue estando en Venezuela. Como lo están haciendo los otros líderes. Y como también lo hace el venezolano común y corriente, el venezolano de a pie. ¿Por qué? Porque si algo hoy nos une, es precisamente, y perdón que me extienda, la crisis migratoria. Cuando a mí me hablan que estamos aquí, como que los que estamos adentro, que están afuera, es de una torpeza enorme. Porque usted habla como que si no tenga ningún ser querido afuera. Como si usted no tenga ningún hijo, ningún hermano, ningún colega que está afuera del país. Hoy quienes estamos afuera extrañamos a quienes están adentro. Y viceversa, evidentemente, el que está adentro extraña al que está afuera. Entonces yo creo que más bien, si bien es cierto, esto es muy duro, lo que nos ha tocado vivir representa una oportunidad por la naturaleza del régimen que estamos enfrentando para que desde la condición del destierro se pueda seguir elevando la presión en contra de la dictadura. Y una vez que se salga de la dictadura, tener a un agente lista para contribuir a la reconstrucción de Venezuela. Bien.